A Toluca le bastó un fallo de Thiago Volpi para quitarle los penales. El guardameta confesó que la decisión ya le fue informada y al parecer 15 cobros de pena máxima que terminaron en gol no fueron suficientes como para perdonarle un solo fallo. Todo parece indicar que la historia del guardameta que cobra penales en el IGMX ha llegado a su fin, pues ha sido el propio Thiago Volpi quien durante un cara a cara con los medios de comunicación confesó que si bien no conoce al nuevo jugador encargado de hacer valer las penas máximas, por el momento él ya no será más el cobrador oficial del Deportivo Toluca. Es una decisión que ya se ha tomado, ¿quién va a patear? No lo sé, pero no soy yo y el míster ya ha hablado conmigo y me ha dicho que va a ser otro jugador el que va a patear. Siempre he dicho que el tema de los penales era un plus y hay que aceptar todas las decisiones y tiene que hacerlo mejor pensando en el club y en el equipo y no en las individualidades, comentó el cancerbero. Kevin Miel fue su verdugo. A pesar de haber cobrado 15 penales a la perfección, al parecer solo le bastó un fallo para perder el título de ejecutor desde los 11 pasos. Vale la pena mencionar que fue durante la última jornada del clausura 2024 cuando su racha de decena y media goleadora cayó en los guantes de su colega Kevin Miel. Creo que tengo muchos haters a la gente y le encanta hablar algo que no existe y no hubo nada. Yo estoy contento y le he echado muchas ganas aquí. Me encanta la ciudad y la gente. Hay gente que quiere polémicas baratas y vender algo que no existe. Añadió el cancerbero de los diablos como respuesta a los rumores que mencionaban una mala relación con el cuerpo técnico. Por otro lado, Renato Paiva sobre el Toluca somos una plantilla más fuerte. Por su parte, el auxiliar técnico Nuno Campos explicó cómo fue el fichaje de Paulino para el equipo choricero. El director técnico del Toluca Renato Paiva y su auxiliar Nuno Campos platicaron con AS México sobre la actualidad del conjunto del Estado de México que se ubica con 8 puntos en la Liga MX y está invicto actualmente con 8 puntos. Renato Manuel Alves Paiva comentó Feliz desde que llegué, no solamente por los refuerzos, llegué a un club y con un grupo de jugadores 6 meses atrás muy bueno, muy estructurado, con gente muy trabajadora. Tienes todas las condiciones para trabajar, pero el camino es siempre mejorar. Hemos hecho un análisis de lo que pasó y mejoramos la plantilla. Ahora somos más fuertes a nivel de plantilla. Estás más cerca de cuidar a tus aficionados. Si no puedes jugar bien, debes ganar. Tenemos la pasión y la fortuna de trabajar fuerte, pero los resultados son los que van a mandar siempre. Toluca enfrentará el torneo Lick's Cup en donde se medirá con Chicago Fire y Sporting Kansas. Me parece bien los duelos internacionales, a nosotros nos gusta jugar fuera de México. Es algo internacional que motiva y para mí me encanta que en Estados Unidos hay una comunidad gigante de mexicanos y hay mucha afición del Toluca. Hay que hacer un gran torneo porque vamos a jugar para gente que emigró y que muchas veces no puede ir a vernos a jugar en vivo. Es otra responsabilidad. Una de las incorporaciones más agradables para el equipo fue Paulino. El delantero es bien conocido por el cuerpo técnico como lo explica el director técnico auxiliar Nuno Campos. Tiene una carrera que habla por él. Tiene buenos números, goles, asistencias. Es un jugador con una jerarquía muy grande. Es un campeón. Es alguien que vendrá a aportar muchísimo al Toluca y a la liga. No está en su mejor momento porque tiene pocos entrenamientos. Tiene una capacidad técnica y definición. Es un jugador de equipo. Paulino va a demostrar. Lo convencimos al ser portugués. Jugaba de titular y se sentía encerrado y quería conocer un mundo diferente y otras realidades. Quería demostrar que es un jugador de capacidad para dejar una marca. Por último, River Plate busca Maxi Araujo. El extremo uruguayo del Toluca está en carpera del conjunto argentino. El volante uruguayo Maximiliano Araujo, de 24 años, es uno de los nombres que suena fuerte en la dirigencia del equipo millonario. River Plate busca reforzar su plantel con uno o dos volantes. Y Araujo, quien se destaca en la reciente Copa América 2024, es una de sus principales opciones. Según Radio Continental de Argentina, las gestiones por el jugador podrían comenzar en los próximos días. Sin embargo, su salida de Toluca no será fácil ya que varios clubes están interesados en él. Según la prensa argentina, se trataría de la Aston Villa, Nottingham Forest de la Premier League y Flamengo de Brasil. Además, Toluca no lo negociaría por menos de 20 millones de dólares libres de impuestos. Y ahora queda por ver qué decisión tomará la dirigencia de River Plate considerando que necesitan un jugador con las características de Araujo. Y que el club podría gastar hasta ese monto en este mercado de pases para reforzar su plantel. Durante la Copa América, Araujo, quien surgió de Montevideo Wanderers y pasó por Puebla, disputó seis partidos anotando dos goles y dando una asistencia. Finalmente, esto es lo que ganarán los clubes mexicanos en la League Cup. Este próximo viernes 26 de julio dará inicio a la muy cuestionada League Cup, el torneo que enfrenta clubes estadounidenses ante mexicanos. Y será su segunda edición bajo este formato en el que chocan la totalidad de los clubes de ambas ligas. Este mismo viernes serán dos clubes de la Liga MX los que verán la acción. Primero los Pumas de la UNAM enfrentando a Lostin en punto de las 19 horas y posteriormente en Los Ángeles recibiendo a los Xolos de Tijuana a las 21 horas. Cada club tendrá prácticamente una semana entre cada juego y tendrán de por medio una serie de incentivos tanto deportivos como económicos. Los premios económicos Según reporta David Medrano, periodista de Azteca Deportes, estos serán los ingresos de cada equipo durante esta primera etapa de grupo. Por cada partido jugado, cada equipo recibirá 200 mil dólares, mismos que se deberán repartir en 100 mil para el club y 100 mil para los jugadores. Es decir, cada club mexicano tiene al menos garantizados 400 mil dólares por su participación en esta etapa. A excepción del Club América que por ser vigente campeón del torneo, ha exentado esta fase de grupos y calificó directamente a la ronda de eliminación directa. Mismo caso con el Columbus Crew de la Major League Soccer. Por cada partido ganado, habrá un bono adicional de 50 mil dólares. Es decir, cada triunfo en esta etapa le representaría a cada equipo un ingreso de 250 mil dólares. Premio Deportivo La misma fuente ha detallado que aquel club que se alce con el campeonato de la League Soccer. Calificará de forma automática a la fase de eliminación de la próxima edición de la Copa de Campeones con Kaká. Torneo que vale para representar a la región en el Mundial de Clubes de la FIFA.